¡Suscríbete al canal! Y además una tonelada de ropa para los damnificados de nuestro país que está siendo afectado por los embates de la naturaleza. Vamos a conversar con la señora Jessica Rocha Celí, presidenta de la Comisión del Comité de Apoyo a la Familia Militar, porque, mira Carla, ellas han tenido el trabajo de separar y seleccionar alimento por alimento no perecible para hacer esta especie de cajas, ¿no?, de canastas para estar distribuidos en estas zonas afectadas por los embates de la naturaleza. Señora Jessica, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida a Canal N. Coméntenme el trabajo que están ustedes realizando, el encomiable trabajo que están realizando para ayudar a los embates. Bueno, buenos días, señores representantes del Canal América Televisión y Canal N. Acá están junto conmigo las señoras que conforman el Comité Femenino de Apoyo a la Familia Militar. Nosotros hemos estado recolectando de las diferentes unidades del Ejército, donativos, tanto de soldados, técnicos, suboficiales, oficiales, cadetes, que han tenido bien apoyarnos para esta gran jornada, ¿no?, que estamos haciendo. Ustedes siempre se preocupan por llevar esta ayuda, porque incluso van a los mismos sitios de emergencia. Usted ha estado presente en el lugar de la emergencia en San Juan de Lurigancho, y está haciendo lo propio para los damnificados, tanto del norte y del sur del país. Así es. Nosotros siempre presentes, es nuestra labor, ¿no?, es ayudar al más necesitado. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho empeño, con mucha solidaridad, esfuerzo, bastante esfuerzo, porque como usted verá aquí, las señoras, juntamente conmigo, nos ponemos a recolectar las ropas y las separamos, ¿no?, separamos, y igual los víveres comenzamos a envolverlos para que lleguen a los más necesitados. Claro que sí. ¿Y qué le parece, señora Jessica, si vamos también aquí a estos camiones, porque la supervisión continúa, está aquí el señor Jaime Bedoya, gerente de recursos humanos, supervisando, como siempre, señor Bedoya, para que esta ayuda llegue como debe ser a nuestros hermanos que están afectados por los impactos. Sí, antes que nada, un agradecimiento a toda la población por su alto nivel de solidaridad, en esta oportunidad especialmente al Comité Femenino de Apoyo a la Familia Militar, que por segunda vez se hace presente, esta vez con tres camiones, cerca de 11 toneladas, previamente calificadas. Tengo entendido que el Comité de Damas, pues, tiene noches y trasnoches, empacando esto, arreglando, para que esto pueda llegar en forma eficiente y efectiva a las poblaciones más necesitadas. Hay que decirle también al público televidente que la ayuda, la esquina de la solidaridad, como ya la hemos bautizado aquí, continúa abierta para que los nativos sigan llegando. Sí, claro, por supuesto, esto va a continuar mientras el Perú nos necesite, mientras los desastres continúen. Yo siempre suelo decir que nosotros no veamos los desastres, no significa que no estén sucediendo. Siempre están sucediendo y una palabra de aliento, un apoyo a una persona necesitada, lejana, siempre es reconfortante. Creo que todos tenemos en la vida a alguien que está lejos y que lo queremos sentir cerca. Claro que sí. Y esta ayuda refleja la solidaridad de todos los peruanos, por supuesto, y qué mejor que hacerla llegar a través de las Fuerzas Armadas, de Canal N, de América Televisión. Y si seguimos, vamos a seguir supervisando. Lo que más resaltante es que tengo entendido que acá hay la colaboración, me explicaba la presidenta del comité, de cerca de 20.000 soldados, que han dejado acá su latita de atún, han dejado su paquetito de fideos, para poder contribuir esto, esto es una muestra clara de lo que puede lograr una institución ordenada, organizada y con un sentimiento social de apoyo a la población. Yo creo que esta es una muestra clarísima. Mira, miren el esfuerzo que tenemos, esto ha sido, tengo entendido, señora, de persona en persona, ¿no? Creo que... De persona en persona, hemos pedido la colaboración, como le he dicho a la señorita, es una colaboración de los técnicos u oficiales, cadetes, soldados, que han ido llevando para nuestros compatriotas, que ahorita están pasando, ¿no? Muchas necesidades por los mismos desastres naturales. ¿Cuántas mujeres integran este comité? Somos 110 señoras en total, entre vocales, colaboradoras y coordinadoras. Claro, ¿no? Y todas ponen el hombro para... Todas ponen el hombro para poder ayudar, porque es nuestra labor, como le digo, y lo hacen con mucho cariño, con mucho esfuerzo, porque ellas se involucran completamente, ¿no? Ok. Señor Redoya, finalmente, ¿se quiere decir algo? No, no, quería tomar un poco la palabra de la señora, que también han trabajado, ¿no? Largo rato, ¿no? En el tema, como un poco la experiencia que tienen en este proceso, porque creo que situaciones como esta son dignas de invitarnos por todas las empresas. Ok. Bueno, señoras, ustedes van a seguir poniendo el hombro, ¿no? Claro que sí, el ejército siempre está presente en todo. Claro que sí. Mañana tarde y noche, entonces, continúa la ayuda. Muchísimas gracias. Entonces, la ayuda continúa aquí, siendo recibida, que en la esquina de La Solidaridad, Montero Rosa, 1099, Carla, regresamos contigo.